Bellacat llega al streaming. Esto se sabe sobre su serie biográfica en Netflix. Katerine Huerta, mejor conocida como Bellacat, está más que lista para dar un nuevo paso en su trayectoria artística. La creadora de Gatita anunció que se encuentra trabajando en una serie biográfica de la mano de Netflix. La popularidad de Bellacat ha sido tal que, el gigante del streaming decidió seguirle los pasos, y sus fanáticos se encuentran más que emocionados por ver esta nueva faceta de la intérprete de Fabulosa de París. Bellacat arrancó el 2024 con el pie derecho, y uno de sus proyectos más ambiciosos es esta serie biográfica. De acuerdo con el exponente del cumbiatón, la serie biográfica abordará aspectos de su adolescencia, su paso por la fama, las influencias que tomó para comenzar su trayectoria musical, y los obstáculos que se ha encontrado dentro de la industria. Una historia que después les voy a contar en mi serie de Netflix. Les estoy contando esto porque voy a sacar mi serie de Netflix. Todo lo que he tenido que pasar para estar aquí, porque nadie me lo regaló, dijo. Sin spoilear más a sus seguidores, la gatita se limitó a decir que muy pronto podrán conocerla a fondo, pues siempre se ha considerado como una mujer única y que ha logrado sobresalir desde joven. Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno de la serie biográfica de Bellacat. Sin embargo, la cantante destacó que la producción forma parte de sus metas a cumplir este 2024. En tanto, la plataforma Netflix no ha mencionado nada sobre la revelación de Bellacat y su serie biográfica. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.